Buenas y bienvenidos. Hoy quiero empezar este videojuego de Shingeki no Kyojin donde uno se puede, digamos, meter dentro de la historia. Algo que es como muy fanfic y demás, pero me encanta. Tengo entendido que acá lo que vamos a abarcar es básicamente desde la primera temporada hasta la tercera del anime. Pero no quiero extenderme más, así que empecemos. Ah, se supone que el que estaba mirándola yo, ¿no? En primera persona. Estoy con una especie de libro con esa escritura extraña que tienen ahí Shingeki. Me encanta esto de poder manejar, bueno, me imagino, no sé bien cómo será, pero poder manejarse con los equipos de maniobra. ¿Qué es la escritura que tienen ahí en Shingeki? Bueno, ahí estoy viéndome en un reflejo y es como, no está identificado si es hombre o mujer, eso es como que no, no acontece. Ah, bueno. Tranqui. La titán hembra, o sea, estamos ahí en el final de la primera temporada. Chan, me pasó por arriba. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Si ella no se había transformado ahí o sí. Farre turbio, ¿es el al que me estaba hablando recién o qué? Chan y Armin. Es muy fanfic, o sea, me encanta que vienen y me hablan, tipo. Bueno, en teoría estamos en la licencia de reconocimiento igual que ellos, ¿no? Ahí me está dejando moverme. Bueno, a ver qué onda. Me mata, tipo, como se ponen las cinemáticas a medida que voy avanzando. Es obvio lo que voy a hacer acá. Me encanta, me encanta. Amo, ¿qué haces? ¿Qué es que alguna persona haciendo así es, tipo, es titán? Y me mata, tipo, cuando vi la primera temporada. O sea, yo les juro, no me imaginé que era año o sí. No estoy muy segura. Como que al principio lo miraba y todo, todo de la primera temporada me súper sorprendía. Es como que yo no pude prever cosas que quizás ahora al volver a ver Shingeki. Digo, sí, esto era obvio. Por ejemplo, el tema de todo, de Rainer y Bertolt. O sea, no le habré prestado atención cuando la vi en 2013. Pero cuando hice todo un rewatch, o como le quieran llamar, de Shingeki en 2020, creo, 2021, que hice que Esteban vea la serie, básicamente, empecé a notar esas cosas que eran súper obvias, súper obvias. Que eran todos muy sospechosos. Igual de por sí, que Ani sea rubia, te da un poco de indicio. Aunque les digo, la verdad, en un punto creo que había llegado a pensar en que podía ser Krista. Oh, bueno. Historia. No, no, ese grito de ser terrible, tipo posta. Bueno, ¿qué les estaba diciendo? Y... Me gusta cómo rompe todo. O sea, en teoría ni siquiera lo tocó y se rompieron todos los edificios. Y no hay nadie en la calle, casualmente, menos mal. Todo esto, ¿dónde estaría Eren, no? Es como que me agarró, pero bueno, como es una cinemática no puedo hacer nada. Me encanta cuando usan el endurecimiento ese. Es genial la cantidad de habilidades que pueden tener los titanes. O sea, piensen que todo esto surgió por un bichito que se unió a Ymir. No me va a centrar en eso porque, bueno, ya mucho spoiler, nada que ver con esta temporada, ¿no? Eren. Era obvio que iba a decirlo, ¿no? Me encantan esas cinemáticas, tipo, me parece que están bastante bien hechas. A ver, al lado de Mapa que usa CGI, esto es un videojuego, acá obviamente van a ver CGI. Ah, bueno, lo terminan ahí. Básicamente este es como un libro, una agenda que debe ser la que yo estaba escribiendo antes. El diario de un explorador dejado atrás por un soldado. Ha pasado por muchas manos. Ya estoy muerta, ¿no? A esta altura del juego seguramente encontraron mi diario y yo ya estoy muerta. ¿Qué clase de soldado sería el autor? ¿Sería hombre o mujer? Lo averiguaremos. Todos esos detalles se perdieron. Otra víctima de un pasado turbulento, pero es mejor si lo consideramos de nuestro lado. Ahí va. El diario cuenta la historia de una persona y su vida en batalla. Ay, qué cosa más horrible, los titanes. Aparte, no sé, son muy extraños. O sea, están súper repetidos ahí. Acá han de repetir a unos varias veces. Ay, digna. Qué fea, qué fea. Bueno, les digo yo. Tengo que confesar que cuando miraba a Shingeki en 2013. O sea, a mí la primera temporada me encantó. Cuando salió la segunda, medio que la abandoné. O sea, abandoné la serie por años porque me perturbaban los titanes. Me parecían muy feos. Me parecían muy feos. Como que me daban miedo realmente. Y sí, sonará tonto. Pero había abandonado la serie hasta que después me fui enterando varios spoilers del manga. Y me dio intriga de volver a leerlo y avanzar. Uy, esta escena. ¿Cuántas veces la habré visto ya? Ahí, ellos chiquitos, con nueve años, viendo al titán colosal. Y vamos a remarcar lo que siempre dicen, ¿no? Como la humillación de estar encerrados. Como que son pájaros dentro de una jaula. Siempre se hace como una metáfora. Así. De que la libertad. O bueno, en este caso la no libertad está representada por una jaula que serían las murallas. Alguna vez me gustaría hacer un video hablando sobre esas cosas, ¿no? Como todos los símbolos que tiene. Que siento que el autor del manga quiere comunicar en general con todo. Pero eso cuando termine ya el anime. Para no spoilear a nadie con análisis que quiero hacer. Ay, Dios. Otra vez los titanes. Qué horribles, qué horribles. Aparte, verlos así moviéndose en 3D es como más perturbador todavía. No, no. Es muy feo. Imagínense esto si fuera tipo una cosa de realidad virtual. Donde sentís que te estás escapando de ellos. En teoría estos son mis padres, ¿no? Ay, no. Ay, no, no. Qué horrible. Traumas de niñez que no se superan. O sea, yo estaba en Gigangina. Igual que Eren y Mikasa y Armin. Ahí terminaron. Ahí terminó mi familia. Y me da gracia que todos me hablan. Yo no respondo. Es como que yo fuera, no sé. Un personaje tipo Gordon Freeman de Half-Life. Bueno, Titán Acorazado. Ya sabemos quién es. O sea, viéndolo de vuelta. O sea, miren la cara. Ya es obvio quién era. Momento sad. La verdad que es muy cruda la historia de Shiniki. Oh, ahí tenemos al loquito de turno. Nada, mentira. Pero cuando empieza a decir, crash, crash. Así como loco. Muy fuerte. O sea, yo todo este tiempo estuve al lado de Eren en ese momento en que dijo la épica frase. Y ojo, el barco estaba re vacío. ¿Qué onda? Tras cientos de años de paz en su encierro autoimpuesto, el titán colosal apareció y atravesó las defensas. Los titanes se infiltraron en la zona segura y los humanos se vieron obligados a abandonar el territorio. No me llegué. Tuvieron que refugiarse tras el muro ruso. No me dejaron ir. Bueno, en fin. Igual ya sabemos. Es la historia de siempre. Me imagino que los que ven en este video conocen el anime. Claramente, como soy parte de la historia, tengo que estar en la 104. Esta persona anónima lo perdió todo por culpa de los titanes. Durante su rescate, escuchó las palabras de un joven que le dieron un nuevo propósito. La cara de Eren ahí, por Dios. Juró vengarse del titán acorazado y recuperar su pueblo natal. O sea, que el titán acorazado es el que mató a mis padres, probablemente. Si es así, sería returio que mi personaje sea amigo de Reiner, ¿no? Pero bueno. Laina, como le quieran decir. Bueno, avanzando con la historia. Acá estamos con el típico momento en el que nos están reclutando acá a Yadis. Que trata mal a todos. Me encanta ver a todos los personajes de Shingeki. Me hace muy feliz. Me pregunto si pondrán a Sasha comiendo la papa. Porque la verdad, cuando vi eso de la papa, ya está, ya me cayó bien. Ya me cayó bien. Es fan de las papas igual que yo. ¿Por qué le pegaba? Muy fuerte. ¿Les parece a ustedes correcto esto? Ah, que era una persona que buscaba, no sé, encontrar a gente que sea sumamente dura para lo que quieren hacer, básicamente. O, decimos, ahora me vienen a hablar a mí. O sea, puedo elegir, puedo editar mi personaje para hacerme como quiero verme. Bueno, claramente voy a poner que es mujer. Bueno, este es un personaje predeterminado. Acá hay otros. Les digo, la verdad, es como que no sé, siento que no me convence ninguno. No sé si después lo puedo seguir editando más en profundidad, con detalles. Voy a elegir esta que tiene anteojos. Aunque bueno, no, realmente no me gusta. Bueno, ahí está. Y me permite editar. Tenemos, ponerle cuerpo de hombre o cuerpo de mujer. O sea, es curioso, ¿no? Pero, bueno, le voy a poner obviamente cuerpo de mujer. Y bueno, no les voy a mostrar todo lo que tardo en editar esto, sino más o menos el resultado final. Porque si no, el video va a ser de 10.000 horas. Ok, está la opción de no tener pelo directamente. Y o sea, si vamos subiendo, hay pelos masculinos. Pero no, bueno, a ver. Algún tipo de peinado que me convenza. Como que los pelos largos, no sé, no me gustan ninguno. Bueno, me terminé decidiendo por este. Tampoco es que me mata, porque no se parece tanto al mío. Tengo el pelo mucho más largo. Pero lo único que me gusta ahí es el flequillo. Se le puede cambiar el color de lo que sería la camisa. O ponerle directamente, no sé, una remera. A mí claramente me encanta el violeta. Pero la chaqueta tiene que ser el color original. O sea, ¿por qué la mina andaría con una chaqueta distinta? Así que le voy a dejar una remera violeta, oscura, abajo. Aunque siento que no combina para nada. Pero bueno, quiero que sea algo, como un rasgo mío. Accesorios. Bueno, los anteojos que hay me parecen malísimos. Y si bien estos no me gustan, son creo que los únicos más parecidos. Nombre del personaje. Bueno, Brem voy a ponerme. Y apellido, no quiero ponerme apellido real. Voy a poner Ackerman. Ackerman porque... Porque sí, porque me gusta mucho el apellido Ackerman. Y me encanta mi casa. Ackerman me llama. ¿Qué nombre tan patético? ¿Qué haces aquí? ¿Alimaña? Me está rebardeando, señor. Encima, nombre patético. O sea, él sabe quiénes son los del clan Ackerman, por favor. Incluso está en mi casa ahí nomás. Tu compromiso es admirable. Te destinaremos justo al frente. En el frente podrás ser el aperitivo de los titanes antes de que empiece el plato principal. Sí, ya sé que para él todos somos carnada igual. Bla, bla, bla. Que somos comida para los titanes. Y que tenemos que saber usar claramente el equipo de maniobras. Así que veremos qué onda. Bueno, a ver, acá está marcando un tutorial sumamente básico. Esto es para moverse. Esto es para saltar. Éxito, ¿eh? Tan difícil que era. Lanzar el anclaje con click. Mantener presionado y moverse. Y que si apretás el espacio mientras estás saltando te impulsás. Ponele. Uy, ahora me están mandando a entrenar, digamos, a matar a unos titanes falsos. Bueno, vamos a ver. Fijar el objetivo con mayúscula o ship. Lanzar el anclaje. Bueno, fallé. A ver, de vuelta. Fijamos el objetivo. Ahí arriba. Ahora hay que lanzar el anclaje. Y atacar. A la p***. Che, viéndola así, en mi personaje, les digo, parece Sara Uchiha. O sea, qué onda. Bueno, ahora sí, de vuelta. A ver. Mira, no, no puedo ser tan mala. Que no, no, no. Yo porque me pongo nerviosa en vez de coordinar. O sea, a ver, por partes. Impulso y... Dos mil años más tarde. Ahí va. Por fin. Por fin. Todo el mundo puede hacerlo al menos una vez. Hazlo de nuevo. Ah, gracias. Sí, me costó un montón el primero. Bueno, a ver. Ay, Armin dice... No sé, muy habilidoso. Pobre Armin está ahí. Bueno, estos titanes son más grandes, básicamente. Y tienen dos lugares donde los podés atacar. O sea, en la parte de la pierna, digamos. O el punto débil. O sea, claramente yo, si tengo que matar un titán, voy a apuntar siempre al punto débil de la nuca. Sí, a ver. No es tan difícil, ¿no? El tema es que estos están quietos. Si me ponen titanes reales, en otro momento, cuando sean reales, ahí me quiero ver, tipo, qué tan bien los puedo matar. Porque se supone que se tienen que mover para todos lados y a la vez te quieren comer, ¿no? Bueno, ahora, a ver. Tenemos que ir a otro lugar más alejado. Me molesta que todos me llamen Ackerman. O sea... Me hubiera puesto de nombre y apellido Brem Brem. Así todos me ponían Brem. Bueno, en la misión final tenemos que matar a todos los que podamos, básicamente. Me mata que acá están todos los personajes. O sea, son tan rápidos. O sea, son todos como unos mosquitos, así como locos, que saltan y van de acá para allá. Entonces, mucho no los puedo ver de cerca. Aparte, la idea es que me ponga a matar titanes para sumar puntos. No soy capaz de dejar solo a Eren, ni siquiera en los entrenamientos. Porque era la aclaración esa de mi casa. O sea, siempre tenemos que remarcar que tiene como una dependencia con él. Eso me molesta un poco. O sea, yo entiendo justamente cuestiones del personaje de mi casa porque es como es. De hecho, como les dije, a mí me encanta. Pero bueno, no puedo evitarlo que cuando remarcan todo el tiempo en Eren, 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 me altera un poco. Ahí está apareciendo un top de los personajes que están matando más. O sea, el tema de los puntajes y demás. Me quedan dos minutos. Vamos a ver si puedo alcanzar ese top. Bueno, como se imaginan, lo voy salteando. Igual les voy a mostrar cómo me acerqué ya al top 3. Ahí ya voy. 17 puntos justo abajo de Laina y mi casa. ¿Por qué van todos tipo como al mismo? Ah, claro. Ya es el último. Qué boluda. Ah, y ya tengo 20 puntos. Así que ya está. Ah, quedé primero. O sea, yo obviamente, o sea, no salí en el manga, pero tuve arriba a aquellos. ¿Qué está pasando acá? Están todos girando como unos psicópatas. ¿Qué? Es como que hay una fuerza centrífuga, no sé cómo llamarlo esto. Pero están todos girando como unos locos alrededor del titán. Y ya terminó la misión de tener que matar a estos cosos de entrenamiento. ¿Por qué siguen girando como unos locos? Bueno, bien. Nos fuimos a una cinemática. Yo quería ver todavía cómo da multas como locos. Ahí estoy yo intentando hacer algo. ¿Qué pasó? Buah, pará. Laina me rescató. Mirá, ahí Bertolto también. Qué buenos amigos que son. Nadie podría pensar que ellos nos traicionarían. Es lo que les digo. Era obvio, ¿no? O sea, es como que mi personaje remarca. Como que se quiere vengar del titán acorazado. Y el titán acorazado conmigo ahí. Re buena persona. Que me ayudó. No entendí bien en qué me ayudó. Si es que me estaba cayendo. Porque no estaba bien mi equipo de maniobras. Pero. Claramente van a hacer que mi personaje como que se encariñe con Laina. Y después sufra la decepción, ¿no? Bien. Ahí está. Mis puntos totales. Este es todo mi diario. Ah, tenemos puntos de amistad con los personajes. Eso ya se va volviendo más fanfic todavía. Qué onda. Pero bueno. Ahí terminó lo que sería. No sé si llamarle primer capítulo dentro del juego. Pero voy a terminar esta primera parte de mi gameplay acá. O sea, voy a intentar jugar el juego sumamente enterito. De principio a fin. Pero lo quiero ir subiendo por partes. Para, bueno, no hacer un video de 10 horas. No sé lo que dura el gameplay en total. Igual ahora mismo voy a grabar la segunda parte. Porque ya estoy como ansiosa de poder seguir el juego. Básicamente me encanta. Pero bueno. Si les gustó. Quiero que dejen su opinión en comentarios. Y en definitiva. Espero les haya gustado. Y hasta el próximo video.